Se cumple una semana desde que las Fuerzas Armadas comenzaron su despliegue por las fronteras del norte de Chile. El gobierno asegura que han habido miles de controles de identidad realizados y ya van 24 personas detenidas. El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Milosevic, pidió mantener las Fuerzas Armadas en el sur del país y en paralelo buscar un acuerdo político para dar solución a la violencia. Tres años han pasado desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Desde entonces, más de 64 mil personas han fallecido y 5 millones de personas han sido contagiadas. Esto y mucho más, hoy en Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó este viernes un positivo balance del despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur y norte. El gobierno asegura que ha habido una disminución significativa de los hechos de violencia en el sur y un mayor control fronterizo en el norte, con miles de controles de identidad realizados en una semana. Respecto a las sanciones, Arica suma 23 personas detenidas, mientras que Antofagasta solo una. Con el siguiente informe les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Se cumple una semana desde que se publicó el Decreto Supremo que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas y de orden público para cooperar en el control fronterizo en la macrozona norte del país. El despliegue se concretó el lunes, por lo que esta mañana el gobierno entregó un balance de la implementación. En criterio general podemos decir que se ha a lo menos triplicado la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas respecto a lo que era el Decreto 265 y que como ya todos saben están cumpliendo tareas en materia de control de identidad, registro y también tienen facultades para las detenciones. Para esto hay controles fijos, hay controles móviles, hay patrullaje, por lo tanto hay despliegue de un conjunto de capacidades de las Fuerzas Armadas en el norte. Creo que ha tenido un impacto, lo podríamos decir en números, se ha triplicado el ingreso por la aduana de forma legal, eso habla de que probablemente la gente que normalmente está pasando a Chile y a Bolivia prefiere hacerlo ya por el paso legal. En concreto, los funcionarios militares están colaborando en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, zonas donde se ha triplicado la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas respecto a lo que era el Decreto 265. Los funcionarios en despliegue poseen tres facultades, realizar controles de identidad, registrar vestimentas, equipajes y vehículos, además de efectuar detenciones si la situación lo requiere. En el marco de los controles de identidad y también de los registros es probable encontrarse con la comisión de delitos, esos delitos tienen que ser investigados por el Ministerio Público y por lo tanto hemos concordado hoy día, a partir de una conversación que tuvo el día de ayer con el fiscal nacional, poder complementar la capacitación que ha hecho Carabineros de Chile a los efectivos de las Fuerzas Armadas con una capacitación que vamos a concordar con el fiscal nacional y que va a llevar adelante el Ministerio Público. Vamos a iniciar la inversión en el puesto de observación fronteriza de Colchane como piloto y esperamos de aquí a mediados de abril ya tener implementada la nueva infraestructura en el puesto de observación fronteriza de Colchane. Hasta la fecha en Arica se han acumulado un total de 1.497 controles de identidad y cuatro registros, mientras que en Tarapacá se han realizado más de 3.000 controles y 407 registros. En el caso de la región de Arica y Bernacota han existido 160 personas que han sido puestas a disposición de la Policía de Investigaciones para iniciar el trámite de reconducción, dentro de ellos 44 menores de edad que también han estado incorporados en este proceso. Desde luego la incorporación de militares en zonas fronterizas ha sido fundamental para incorporar más resguardo en nuestra frontera, más control para efectos migratorios. Como balance general de esta primera semana contamos con una mayor cantidad de controles por parte de las Fuerzas Armadas y un atochamiento de ciudadanos bolivianos en la frontera quienes deben realizar el trámite de ingreso al país por el complejo fronterizo de Colchane. Estamos también monitoreando cómo será el trato de los uniformados hacia nuestra gente, pero hemos sostenido reuniones con diversas autoridades de estas instituciones para evitar malos tratos como el vivido durante el estado de excepción. Respecto a las detenciones, en concreto 23 personas han sido detenidas en Arica y Bernacota y una en Antofagasta. La detención a la cual están facultadas las Fuerzas Armadas tiene que ver con poder tomar a las personas que eventualmente están cometiendo una falta o están cometiendo un delito y trasladarlas para colocarlas a disposición de las policías. Lo que buscamos nosotros es ordenar la casa, no queremos más migración irregular, vamos a seguir trabajando y fiscalizando que esto se haga de manera permanente y obviamente estamos contentos, no es lo definitivo, pero sí es un gran avance porque lo que queremos es tener tranquilidad, tener paz en el norte. Por otra parte, Manuel Monsalve anunció que tras mantener una conversación con el fiscal nacional Ángel Valencia, se acordó fortalecer la capacitación de los efectivos de las Fuerzas Armadas en la macro zona norte. El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, dijo que es partidario de seguir manteniendo el despliegue militar en la Araucanía y en paralelo buscar un gran acuerdo político para dar soluciones a los problemas de violencia. En la región, en las próximas horas, se realizará el cambio de la jefatura de la Defensa Nacional. Universidad Autónoma Televisión con los detalles. El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, señaló que el despliegue militar por estado de emergencia producto de la violencia y atentados en la Araucanía ha sido una medida que ha contribuido a mejorar la seguridad de la población en las provincias de Cautín y Mayeco. Pero tenemos que acercarnos a un acuerdo nacional, al menos, para buscar una solución a este tema. No va a ser una solución inmediata, no va a ser una única solución tampoco. Probablemente son varios flancos, aquí hay que mezclar soluciones, fórmulas. Pero bueno, ojalá que todos tengamos la humildad de entender que ninguna de nuestras propias fórmulas es la última, sino que tenemos que escuchar, aquí hay que escuchar a la oposición también. En las próximas horas y después de seis meses, se realizará el cambio en la jefatura de la Defensa Nacional. Como término de la gestión después de seis meses y está resuelta por el presidente de la República, yo dejo la Araucanía el próximo fin de semana y llego un nuevo jefe de la Defensa Nacional y yo parto a cumplir otra tarea dispuesta desde noviembre del año pasado, que está en espero de eso, producto del alargamiento por una decisión política que me quedara más tiempo en la región. Quien asumirá la jefatura de la Defensa Nacional en la Araucanía será el general de brigada de ejército, Ricardo Stanger, quien comandará una fuerza especial de militares hasta que se mantenga vigente el estado de emergencia para las provincias de Cautín y Mayeco. Los incendios forestales en la región del Bío Bío han afectado a 15 comunas y han dejado grandes carencias, especialmente en materia habitacional. La reconstrucción rápida es clave para muchísimas familias que lo perdieron todo. Sin embargo, los alcaldes de Arauco y Florida han manifestado su descontento ante el proceso de reconstrucción. TVU Universidad de Concepción nos cuenta más. Los incendios forestales dejaron carencias. 15 comunas del Bío Bío fueron afectadas por las llamas. Las viviendas de emergencia actuales miden 24 metros cuadrados. Pero ¿qué pasa con las familias numerosas? ¿Qué harán con la llegada del invierno? ¿Qué autoridad política, qué parlamentario, qué servidor público vive en una casa a 25 metros cuadrados y lo tenemos que hacer sufrir nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos? El proceso ha ido lento. La calidad de las viviendas no estamos de acuerdo con la calidad de las viviendas que se están instalando porque ni siquiera tienen divisiones. La materialidad tampoco es la mejor. Sin lugar a dudas que esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el 2017 donde recibimos una vivienda de muy buena calidad. El fuego consumió todo lo que encontró a su paso. El sustento de los y las agricultoras quedó destruido. Una pérdida total. Lo que nosotros más necesitamos obviamente que es que los agricultores nuestros recuperen lo que han perdido que en este caso son sus plantas, son sus estanques. Perdieron muchas reservas de cabañas, de lugares de camping y también disminuyó de forma importante el número de personas que posteriormente quedaron o siguieron yendo a estos lugares. Entonces hay daños que se ven, hay daños económicos que no están a la vista. Temas varios que quedan pendientes. Ahora intentan levantarse con iniciativas como esta. Una campaña que promueve el pago de las patentes en las comunas afectadas. Dinero que llegaría a los municipios. ¿Pero será suficiente? Necesitamos que las ayudas lleguen a tiempo. Yo le pido al gobierno innovación. Incluso si hubiera que legislar con urgencia para facilitar tipos de ayudas distintos a los que están diseñados para ayudar cuando hay una catástrofe que se produce en la ciudad, bueno, se los pido que lo hagamos con urgencia. Del Bío Bío son 15 las comunas que forman parte de esta campaña. Entre ellas Mulchen. Así quedó tras el siniestro. No basta solamente con hacer leyes, no basta solamente con hacer modificaciones a los cuerpos legales, sino que hay que considerar, por supuesto, los fondos y los recursos disponibles para poder enfrentar las emergencias, para enfrentar los desastres y colocarse también en el lugar de cada municipalidad del país donde los territorios son distintos, las realidades son distintas. Muchas veces desde el Gran Santiago lamentablemente no se conoce la realidad. Esta campaña se replicará en las regiones de la Araucanía y Ñuble. La ayuda dependerá de cada uno de nosotros. Tu patente solidaria es solo una de las tantas acciones. En la comuna de San Juan de la Costa, en la región de Los Lagos, cuatro máquinas terminaron destruidas tras un doble ataque incendiario. El primero de ellos afectó a dos máquinas pesadas de la empresa Transpacific y el segundo a dos de Anchile. En la zona de uno de los atentados se encontraron panfletos alusivos a la causa Mapuche. Vértice Televisión con el informe. Cuatro máquinas resultaron destruidas en la ruta U400 en la comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno, tras un doble ataque incendiario. En el lugar se encontraron lienzos con consignas relativas a la reivindicación de tierras. Hay uno de los sectores, de los dos, que habrían lienzos con consignas históricas del pueblo Mapuche y en el otro sector no se encontrarían hasta el minuto algún tipo de consigna. Como lo hemos repetido, como gobierno, nosotros creemos en la vía institucional. Hoy día tenemos instituciones que funcionan para solucionar conflictos que tengamos en la región, por lo cual este tipo de situaciones que se dan en nuestra región, nosotros no las compartimos, no estamos de acuerdo con este nivel de violencia, por lo cual vamos a poner todos los instrumentos del Estado que tenemos a disposición, ¿verdad?, para que se realicen las investigaciones pertinentes. Sobre el ataque, el Ministerio Público determinó que sea la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, la unidad que lleve adelante la investigación sobre este doble atentado incendiario. Se dio cuenta carabineros en horas de la mañana aproximadamente entre 7 y 8 sobre dos focos de incendio, el primero en el kilómetro 24 de la ruta U400 y el segundo en el kilómetro 31. Los dos afectaron a dos faenas forestales, en el interior se quemaron en total cuatro máquinas dedicadas justamente a faenas forestales de distintos propietarios, de distintas forestales. Al lugar concurrió la Policía de Investigaciones para llevar a cabo la investigación y junto con ellos el laboratorio criminalística, junto a sus peritos químicos, mecánicos y fotográficos que periciaron el lugar. En uno de los ataques resultaron destruidas maquinarias de la empresa Transpacific, en tanto que a pocos segundos del lugar se produjo el segundo atentado que afectó a maquinarias de la empresa Anchile. Este viernes se cumplen tres años desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. El 3 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud informó que una persona de 33 años de la comuna de San Javier, que viajó durante un mes por distintos países del sudeste asiático, presentó sintomatología respiratoria, el que resultó ser el paciente cero. A 1.095 días de este hecho, 64.200 personas han muerto por COVID-19 en Chile y 5 millones se han contagiado. Y si bien el proceso de vacunación ha sido clave para disminuir los contagios y las víctimas fatales, la pandemia aún no termina. En el último día, 13 personas fallecieron y poco más de 2.800 dieron positivo a la enfermedad, un recordatorio de que hay que seguir cuidándonos. Estamos en el momento idóneo para ponernos al día y vacunarnos con la vacuna equivalente o con las dosis de refuerzo que puedan estar pendientes. ¿Por qué es el momento idóneo? Porque estamos en un momento de la pandemia de mayor control, pero sabemos que durante el otoño e invierno los virus respiratorios, no solamente el SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19, sino también la influenza y otros virus respiratorios, comienza a incrementarse. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. Portavoz Noticias, no se vayan. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Veamos el tiempo. En todo Chile ya es tiempo de vacunarse hoy con Vivalente. Si tienes 50 años o más, acude al vacunatorio más cercano. Recuerda ir a las horas de menor calor y mantenerte hidratado. Vacúnate hoy con Vivalente, que entrega doble protección. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Infórmate en minsal.cl, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Las estaciones del año. Las estaciones del año. Otoño. Otoño. Invierno. Invierno. Primavera. Primavera. Verano. Verano. Primavera. 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 Bienvenidos. Recuerda ir a las horas de menor calor y mantenerte hidratado. Vacúnate hoy con Vivalente, que entrega doble protección. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Infórmate en minsal.cl, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. 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 Ya estamos de regreso. En la región de Valparaíso, tres murciélagos con rabia fueron encontrados durante los últimos días en las comunas de los Andes y Yayay. A raíz de esto, la autoridad sanitaria estableció un perifoco en los sectores donde fueron hallados los ejemplares y realizar jornadas de vacunación gratuita y obligatoria para perros y gatos. BTV2 nos explica. Durante los últimos días, la Seremi de Salud en Aconcagua ha enviado tres ejemplares de murciélagos a diagnóstico, los que dieron positivo a rabia. Dos en la ciudad de los Andes y uno en la comuna de Yayayay. Frente a esto, la autoridad sanitaria activó de inmediato los protocolos de acción para evitar cualquier riesgo en la población y por eso, la próxima semana comenzarán operativos de vacunación gratuita pero obligatoria para perros y gatos. Son aquellas mascotas que no tienen la vacuna antirrábica al día, no está vigente, ya sea perros o gatos y que estén en un área específica y además con el trabajo y el concurso de los municipios y de los CEFAM se va a particularizar y se va a hacer una citación a casa por casa de aquellos sectores que están en riesgo. La vacunación es importante porque ahí se corta la cadena de transmisión de la enfermedad y evita que llegue a los humanos, en quienes podría incluso causar la muerte. Rabia es una enfermedad viral que es muy, muy peligrosa y que provoca la muerte, digamos, provoca una encefalitis bastante grave. Ahora, como existen programas de control, existen programas de prevención, existe una normativa legal, está la ley de tenencia responsable de mascotas, hay un hacer instrumentos y ojalá también una conciencia ciudadana desde hace mucho tiempo que afortunadamente no tenemos casos en humanos, pero si hay un caso en humanos puede ser mortal. En cuanto a la erradicación de las colonias de murciélagos, no es tan fácil según mencionó la autoridad sanitaria y es que estos mamíferos son una especie protegida, pues cumplen una misión sumamente importante para el ecosistema. Se lo contamos hace unos días, la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil noviembre-enero se ubicó en 8%. En la región del Maule, en cambio, la cifra fue de 6,8%, lo que significó un aumento de 1,7% en 12 meses. Y mucha atención, hubo una recuperación en el empleo femenino, como TV5 de Linares nos explica. En el trimestre móvil noviembre 2022-enero 2023, la tasa de desocupación en la región del Maule fue de 6,8%, creció 1,7% en un año. En la provincia de Linares, la estimación de la tasa de desocupación se situó en 5,4% en el mismo periodo. En la práctica, tenemos 11.500 personas más desocupadas que las que teníamos hace 12 meses. Hoy día estamos llegando a casi las 38.400 personas, o sea, 11.500 personas más que hace 12 meses. Autoridades en el Maule precisan que este aumento obedece al alza de la fuerza de trabajo en un 7% y por las personas ocupadas en un 5,1%, equivalente a 25.284 personas. Tiene dos variables principales, que son la tasa de ocupados y la tasa de la fuerza de trabajo. La tasa de ocupados alcanza un 5,1%, que equivale durante este periodo a un aumento de puestos laborales que se traducen a 25.284 nuevos empleos en la región del Maule. En el último mes, algo positivo, hay una recuperación de un 9,2% en el empleo femenino en el periodo noviembre-enero. Queremos destacar también en este informe, sobre todo porque estamos en el mes en el cual se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora, que tenemos una recuperación de un 9,2% de empleo femenino. Esto quiere decir que durante este último periodo tenemos cerca de 19.000 mujeres que se han insertado de manera formal e informal en el empleo en la región del año. Expectativas laborales mayores en una economía regional y local que tiende a buscar los niveles prepandemia. Portavoz de película. Vamos con los estrenos de esta semana. Charlie es un profesor con obesidad severa que intentará reparar la compleja y casi nula relación que tiene con su hija, a medida que lidia con sus problemas de salud y el dolor de haber perdido al amor de su vida. Con esta premisa parte de Whale o La Ballena, una cinta protagonizada por Brendan Fraser y que lo convierte en el gran favorito para recibir el premio Oscar a Mejor Actuación Principal. En su elenco también están Sadie Zink, Ty Simpkins, Hong Chao y Samantha Morton. Basada en la obra de teatro de mismo nombre, esta película dirigida por Darren Aronofsky nos invita a pensar y a conversar sobre importantes temas como el amor, las diferencias, el rencor y las transformaciones que hacen que nuestra vida valga la pena, una temática similar a la planteada en The Wrestling, otro excelente film del director. La Ballena ya había tenido preestrenos durante febrero, pero esta semana se estrena oficialmente en los cines de nuestro país. Ante la buena recepción que tuvo la primera parte de Creed el año 2015 y el épico enfrentamiento contra el hijo de Iván Drago en la secuela de 2018, finalmente tenemos la tercera parte del spin-off centrado en la figura de Adonis Creed, hijo de Apolo y pupilo del inmortal Rocky Balboa. Una de las novedades de esta entrega es que el mismo protagonista del film, el actor Michael B. Jordan es el encargado de dirigirla, por lo que se trata de su debut en la silla de director. En este capítulo, Adonis, el hijo del amigo y rival de Rocky, Apolo Creed, sigue enfrentando los fantasmas de su pasado y la muerte de su padre, sin embargo, deberá luchar contra un nuevo contendor cuando un amigo de la infancia con un pasado delictivo vuelva a su vida para intentar arrebatarle el título de peso pesado. El film, que recuerda una mezcla de argumentos entre Rocky 3 y Rocky 4, no contará con la participación de Sylvester Stallone, aunque seguirá siendo el productor. Aunque yo era el mejor, pero nunca pude demostrarlo. ¡Qué lindo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué haces, amigo? ¿Quieres activar? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa? Sé que estás haciendo, Donnie, pero no le debes nada. Damien lucha contra el mundo y quiere hacer daño. Respondí por ti. ¿Estás molesto? Pasa la mitad de tu vida en una celda. Viendo a alguien más con tu vida, voy a recuperar todo. ¿Es una amenaza? ¿Algo te está afectando? Damien era como familia. Ya no sirve de nada hablar. Tal vez tienes que enfrentarlo. Nuevamente estrena en cines una película sobre posesiones demoníacas. Aunque esta vez, el diablo hace de las suyas en España. La ópera prima de Jacobo Martínez se centra en un adolescente de 16 años, llamada Laura. Una chica reprimida por sus padres. Él, un hombre sin carácter y ella, una fanática católica. La noche de Halloween, Laura se escapa de casa para ir de fiesta con su alocada compañera Mireia. Pero las cosas toman un oscuro giro cuando terminan en un edificio abandonado y las chicas, junto a dos muchachos del instituto, realizan una sesión espiritista. Lo que parece afectar a Laura de manera perturbadora. Al pasar los días, la joven, entre las estrictas reglas de su madre y las extrañas y vívidas visiones que la acosan, piensa que Dios la está castigando por realizar un acto profano. ¿Se está volviendo loca o está poseída por el demonio? Protagonizada por la joven María Romanillos y el octogenario actor José Sacristán, 13 exorcismos, tiene una buena apuesta en escena, de ambiente bien logrado y planos perturbadores. Pero sus obvios mensajes a algunas cintas clásicas de terror le restan originalidad. No debemos pasar de los 13. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Portavoz de película Y para terminar, para todos quienes estén interesados en aprender herramientas informáticas, el programa Jóvenes Programadores de Biblio Redes, perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ofrece desde 2015 30 cursos online, completamente gratuitos y con certificación. Lenguajes de código, ciencias de la computación y ciberseguridad son algunas de las temáticas. Los interesados deben ingresar al sitio web www.jovenesprogramadores.cl y crear una cuenta solamente con el root. Con este dato nos despedimos por hoy, pero antes les recordamos visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y seguirnos en redes sociales. Gracias por acompañarnos, un abrazo y un buen fin de semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias. Justo cuando más lo necesitamos, al fin volvieron los productos a mil de Líder, grandes marcas a solo mil pesos. Y porque lo que ya era bueno ahora es aún mejor, se suman cientos de productos más a solo dos mil y tres mil pesos. Para no perdérselos, ¿no? Ya lo sabes, aprovecha y no te pierdas estos grandes ahorros de productos a mil de Líder. Líder, precios bajos.